Pues imagínense la situación, tres viejas, tres señoras mayores alrededor de una mesa, no tiene otra cosa que hacer, pasa a tomar el café en casa de la vecina. Has dicho tres ancianas, ¿no? Tres ancianas, tres ancianas. Perdone usted, tres señoras mayores. Bueno, pues ¿de qué suelen hablar las señoras mayores? Los típicos, conversaciones básicas, batallitas de la juventud, presumir de nietos o achaques. Está en el bolso de todas las señoras mayores, ¿no? Pues estas están hablando de sus achaques. Y empieza la primera. Ay, chica, que no sé qué me pasa últimamente. Que cada vez que me siento a la mesa. Ay, chica, cómo se estropean las cabezas. Que no sé si me acabo de sentar para comer. O que ya he comido y me tengo que levantar. Ay, chica, cómo se estropean las cabezas. Y salta la segunda. Pues a mí me pasa lo mismo. Cada vez que me tumbo en la cama. Ay, chica, cómo se estropean los cuerpos. Que no sé si me acabo de tumbar para echar la siesta. O ya me la he echado y me tengo que levantar. Ay, chica, cómo se estropean los cuerpos. Y dice la tercera. Pues a mí no me pasa nada desafortunadamente. Uy, y toquemos madera. Coño, ¿quién llama a la puerta? Por cierto, el resto, ¿sabéis chistes? Uf, yo de los cortitos malos. Tipo, no cabe duda, en duda se fue en otro coche. Y ese rollo. Como puedes observar, se ha hecho ese. Esos chistes maravillosos que nadie se ríe. Yo me sé uno malísimo. Es que en Valladolid tampoco somos muy de chistes. Bueno, ya. Se acaba de comprobar. Yo me sé, va, va, pero tú eres soriano. ¿Qué hace Drácula subido a un tractor? Sembrar el pánico. Bueno, bueno. Aquí se ha arrancado más. Bien, 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 bien.